¡Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Corpse Party y Book of Shadows! En el episodio de hoy, empezamos el capítulo 2. A ver, ¿cómo era antes más en inglés? ¡Fallecer! ¡Susumoto! ¿Qué? ¿Por qué estaba en el suelo? Mi visión estaba borrosa e indistinta. Quizás el golpe en la cabeza o quizás las lágrimas de mis ojos. Me habían forzado a ir por la puerta de la enfermería y me habían tirado como un muñeco de trapo en el suelo. ¡Aaah! Yo prácticamente no podía respirar y no podía moverme. Deseaba quedarme inconsciente, pero mi agonía me estaba manteniendo en el momento. Mi abdomen. Me puse en mi mano sin pensarlo y un dolor puntiagudo iba en mi mano. Mirando abajo, el área de mi cuerpo estaba llena de sangre y punzada por cristal, muchos de ellos de triángulos. Ciertamente deberían haberse metido en mis órganos internos. Dios, ¿por qué? ¿Por qué me pasaba esto a mí? ¿Dónde está? ¡Ey, señorita! ¡No, por favor! ¡Ayúdame, por favor! Por mi velo de lágrimas, no podía, solo podía ver levemente la cara de una niña joven con un nervillo azul en ella. Estaba mirándome a mí y parecía preocupada. ¡No! Cuando se acercaba podía leer su expresión más cerca. Estaba sonriendo, sonriendo y mirando a mi alma con un ojo bueno y el otro vacío. ¿Y, señorita, por favor? ¿No vienes a jugar con nosotros? ¡Ya! Todo de repente me fui levantado del aire con una fuerza con otros dos niños brillando. Uno de mis brazos estaba sostenido por el espíritu de un niño pequeño y el otro por el espíritu lo que asumo que era una pequeña niña. No podía verlo porque todo lo que había encima de su mandíbula no estaba. No había rasgos espaciales. Su cabeza era como si una fruta medio comida, con los dientes de abajo como semillas. podía ver sus cuerdas vocales y el contacto con cada sonrisa. Basándose en su tamaño, debía estar en primaria. Me agarró el brazo y me miró inocentemente. Su caja de voz giró hacia ella y su garganta se abrió rítmicamente haciendo un gorgoteo que podría haber sido una risilla. Entonces dijo... No entiendo nada. Los tres niños ahora estaban entendiéndome. Me estaban mirando como si estaba intentando estudiar los movimientos de las hormigas antes de aplastarlas con sus dedos. En un solo movimiento me vi a mi misma girada a 90 grados mirando al suelo y sentía que se movían rápidamente. El manchurrón. Qué extraña sensación. Ahora estaba mirando la pared del suelo. Era un montón de trozos rojos tirados ahí. Esos tonos estaban llenos. Manchurrón con los tonos grises. Miraba como si alguien hubiera tirado una granada hacia la pared. Aunque no había granada. Era una persona. Era yo. Mis miembros se habían roto y mi tripa se había convertido en una conglomeración de sangre. Entrañas y otros semiseláneos. La fuerza del impacto fue suficiente para soltar partes de mí en el techo. Era un montón de glóbulos y viscera. El olor era horrible. Como una cantidad de carne cruda al fin y al cabo. No importa el hecho que era mi carne. Y yo era solo una cabeza. Una cabeza cortada. Del cuello de un impacto. Mirando lo que quedaba en mis últimos momentos de conciencia. No sé. ¿Casi murió Mayu? No sé. 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 Observad esta puerta. Tengo un mal presentimiento en esta habitación. Creo que si entro, estaré listo. No. Decidí seguir mis inscritos. Más que entrar en la enfermería, decidí ir a buscar a mis amigos. No podía creer este lugar. Estuve transportada en algún lugar, en algún lugar horrible. Si estaba ahí, significa que los estados estaban conmigo. Tenía que encontrarme con Sheik. Esto sería suficiente para seguir yendo. Capítulo 2. Fallecer. Está lleno de polvo, pero por lo que parece, para esta semana más en la enfermería. Perfecto. Vamos a darle al 3A. Examinad el cadáver. Es una chica joven. Parecía estar en sus 16. Estaba llevando un uniforme escolar, sugiriendo que era de algún sitio. Pero algo no estaba bien. A más investigación me di cuenta de que esa chica estaba muy muerta. Está muerta, de verdad. Huele. Me pregunto cuánto tiempo había pasado desde que había muerto externamente. Parecía más intacta. Pero los órganos internos se habían decaído con fluidos saliendo del suelo alrededor de ella. Más cercanamente vi que sus ojos estaban apuñalados con lápiz. No, tienes que bromear. Está muerta, está muerta. ¿Qué hago, qué hago? Policía, debo llamar la palabra. Policía, mi teléfono. Policía, mi teléfono. Intenté llamar el 110, el Servicio de Emergencias de Japón. Pero la llamada no salía. No, no tengo cobertura. Lo siento, pero no puedo hacer nada por ti. Lo siento, lo siento. Pero me voy a poner mala. Es lo que va a pasar cuando muramos. Madre mía. Nada a la izquierda. Y si oís el ruido... Bien, volvís atrás. Y dale al espíritu. ¡Es un fantasma! Por favor, mi cuerpo, escóndelo. ¿Quién? Esconde mi cuerpo. ¿No es el dueño de este cuerpo? ¿Quieres que te esconda? No quiero que la gente me vea así. No sé qué hacer. ¿Puedo ayudar a esta persona? Selecciona intentar ayudar. Desearía darte un entero propio, pero quizás al menos te pueda dar una sábana o cubrirte con algo. ¿Qué haré que puedo hacer? Mapa. Volvéis al pasillo donde estabais al inicio. Tengo una oscuridad al 2%. Esto podría ser suficientemente grande, ¿verdad? Llevarte la sábana. Cogí una... Enrollé la sábana, puse mi brazo y volví a la clase 3A. Movimiento automático. No es muy limpia, pero creo que podría cubrirte al entero, al menos. Gracias. No hay problema, entiendo de dónde vienes. Como una chica estaría avergonzada de otra gente verte así. Asegúrate de tener ese sentido de simpatía en este lugar. Esas cosas como la amabilidad, amistad y la consideración pueden ser corrompidas fácilmente. A ver, aquí hay algo. ¿Qué es esto? Parece un amuleto. Llevarte. ¿Has conseguido el amuleto de papel? ¿Era una gracia de esta chica? Debería guardar el... Ponerla en mi identificador para no perderla. Ah, bueno. Ir ahora aquí... Y coger esto. Esto parece una tabla muy grande. Sería una buena idea llevármela. Llévate la tabla. ¿Vale? Nos vamos ahora... Aquí. Justo debajo de la enfermería. Hay un grano en el suelo aquí. Me pregunto si puedo usar esa tabla para cruzar por aquí. Poner la tabla. La tabla encaja fácilmente sobre el agujero. Parece suficientemente fuerte. Será posible cruzar ahora. Y da la escalera. ¿Vale? No. Dale ahora al botón salida No es a salir Eso está claro Más claro el H2O Más claro el H2O Examinad el cadáver Hay restos esqueléticos Quien fuera murió hace tiempo Como los huesos están ya blancos Como el de Legia Juzgando la estatura y la ropa Era una chica de instituto Había un cúter de cajas Lleno de sangre al lado Seguramente causa de la muerte No era identificador de estudiante Estaba en el uniforme Hina Hirose No quiero tener nada que ver contigo Solo somos amigos Ni eso Y ya no lo somos Para lo que ocurrió aquí No hay por el alumno ni profesores Es disgustante Positivamente disgustante Muere ya Imperdonable Pensé que éramos amigos Espero que mueras en agonía ¿Qué? Intenta darle La puerta está congelada En lugar como si fuera una decoración No puede ser abierta No puedo ni siquiera empujarla Es como una pared sólida Algo más mal ¿Qué pasa? Justo cuando estaba a punto de salir El espíritu de un niño pequeño Se materializó delante de la puerta Recordé su cara Es el que hago si me pilla Estoy lista Gracias que le agradezcamos un tema El guardado en cualquier lugar Voy a guardar la partida Porque tengo miedo de poder fracasar Vamos a ello Inmediatamente Vi la sombra De los Su sombra Haciendo lo mejor De estar fuera de vista ¿Por qué? ¿Por qué? Hacia acá. Nos vamos a las escaleras. Clase 1C. Examinad el cadáver. Es un esqueleto humano en proceso de decaimiento. Pasándose en el atamaño uniforme era una estudiante de junior o senior. Y además hay una etiqueta aún todavía. Ayaka Shimizu. Hay un montón de papeles en el suelo. Parecen ser páginas rotas de un cuaderno. El cuaderno junto que venía... Digo, la cubierta del cuaderno con la que venía también está uno solo. Más de las páginas están llenas con sangre y otros fluidos secos. Haciendo sus contenidos ilegibles. Pero hay frases que están ahí. Sus aparentes sentimientos por ella en un... Bueno, algunas cosas están regular. Intenta algo. Seguro que patearé su... No dejaré que se vaya. Se escape con... Y ya luego intentaremos una foto. Volver a casa. Jun. Aunque tenga que... Tengo miedo. Escribiendo sobre su mejor amigo. No. Parece que vino ahí con un amigo. Y le aseguro... Y se... Y juró protegerla. De que todo lo supiera. Pero... Sí. Y todo. Estáis ahí en algún lugar, ¿verdad? Me siento mal llamándomelo. Pero este cuaderno será mejor tenerlo en mano. Quizás me... Estaré con la mejor amiga o ese chico. Os digo que el cuaderno va a ser clave para el final. El juego. Es importante. Seleccionan la clase 1A. Qué extraño. Creo que puedo respirar fácilmente aquí. Quizás sí que los demás han estado aquí. O quizás es solo pensamiento de deseo. Okidoki. Tenéis que coger un objeto concreto. A ver... Aquí no hay ningún cadáver. Así que lo que vamos a hacer es coger la llave. Una llave oxidada está en la mesa del podio. Digo, en la mesa del profesor. Con nota que dice... No sé si está llave bajo ninguna circunstancia. Me pregunto de qué irá. Llévate la llave. Sé que la nota dice no usarla, pero esta llave puede ser importante. Por si acaso me la llevaré. Vámonos a las escaleras. Al tercer piso. Este juego parece más sencillo que el de 3DS. Os vais ahora al pasillo. Al más lejano de ellos. Tenedlo en cuenta. No interesa la sala de referencias. Id al pasillo. Y es que hay... Un cuerpo. Y una... Y una nota. Examinar de primero el cuerpo. Es un set de restos de esqueleto en decaimiento. Basándose en su altura y su uniforme. Parece ser un... Un chico de instituto. Hay un par de zapatos con púas en el suelo. Quizás era atleta. Su cabeza parece no estar unida a su cuerpo. No hay mucha sangre en el suelo. Pero nada es lógico. Concluyendo que esta fue la causa de la muerte. Como se esperaba. Su identificador parece haber sobrevivido intactamente. Y está atado a su uniforme. A ver. Y ahora vamos a la nota. No. No quería que esto ocurriera. Solo... Solo quería decirte cómo me siento. Pero entonces fuiste y te moriste. Fue por la chica muerte que encontré en la entrada. Parecía llevar el mismo uniforme que ella. ¿Qué pasó realmente? Algo me falta. Esto me da escalofrío. Pero quizás debería volver y examinar el cuerpo. Con cuidado. O satélite han exportado directamente al piso 1. Al cuerpo. Me siento mal hacer esto. Pero tengo que hacer un vistazo. Examinar el cadáver con más detalles. Había un cúter al lado del cuerpo. Su cuchilla estaba llena de sangre. Ya no es usable. Pero todo parece indicar que fue el arma del crimen. Había una etiqueta con un hombre en ello. Su dueño quizás. Dice... Ayaka Simiso. El cuaderno que cogí antes se me cayó de las manos. Y... Aún con el aire. Siento completamente la habitación. Las páginas empezaron a girar. La mayoría estaban en blanco. Pero la última página contenía una serie de unas frases. Hina es mía. La protegeré siempre. No voy a perder... Contra un hombre así. Maldito a mano. Hina parece que tiene una... Está enamorada. ¿Qué... ¿Qué debo hacer con mis sentimientos entonces? Puedo dejárselos a alguien más. Hecho en mi mente. Mataré antes. Hina, te quiero. Un identificador debe ser suyo. Hina y doce. Hay algunas letras escritas en la parte del cuaderno de estudiante. No es claro que las escribió, aunque no parece tinta o lápiz. Se puede leer. No eres un amigo. No eres un amigo. Es un... Maldito. Un pervertido. No me toques. No digas que me ame. Te odio. Nuestra amistad se acabó. ¿Cómo podía? A una chica muerta ni menos. Es horrible. Sí, no puedo más. No quiero estar en un lugar así. No quería mirarlo, pero... Miré al identificador. Quizás podría tener pistas. Y haré lo que sea para ver... Encontrarme con Shee y los demás. Es triste que esto ocurra entre amigos, pero que a lo que descanse en paz. Amigos, en este... Mis amigos son tan felices. Gente alegre. Me alegraría un día volver a verlos. Me pregunto dónde estarán. Vale. Al norte. ¡Mayu! 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 Es ese. ¡Mayu! ¡Mayu! ¿Me puedes oír? ¡Sí! ¡Sí! ¿Puedes oír algo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Estoy aquí! ¡Sí! ¡Estoy aquí! ¿Me puedes oír? ¿Dónde estás? ¡Mayu! ¿Dónde estás? ¡Mayu! ¡Espera, Shee! ¡No me dejes! ¡Estoy aquí! La llamada había parado. La voz esa había ido. Debe haber ido demasiado lejos. ¡Sí! ¡No me has oído! No he sido fuerte, suficientemente fuerte. No he podido haber ido lejos. ¡Sí! 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 ¡Se me ha ido oír el diálogo! ¡Vale! ¡A la escalera de nuevo! ¡Vale! Y desde la escalera... ¡Tirad dos o más espacios! ¡Ahí te parás! ¡Sigeru! ¡Sigeru! ¿Dónde estás? Te estoy buscando. Estás por ahí. Quiero verte. No, no. ¡Para, Mayu! Si empieza a llorar por algo así. Imagínate cómo de mal Shis te tratará de... ¡Ehm! De estar después... ¡Otro terremoto! Los temblores eran tan intensos que no podía estar de pie. Me caí en mi suelo... Solo viendo cómo mi identificador se caía de mi falda y se caía en un agujero. El trozo de papel del amuleto de Shashiko debe haberse perdido en el proceso. Se cayó por el suelo. Se había terminado. Volví a mis pies. Y entonces me di cuenta de que el suelo... No, el pasillo había cambiado. Huecos y agujeros en el suelo se habían sellado. Y una ventana que estaba aquí antes ahora se ha ido. No podía ver qué estaba viendo. ¿Era realidad? ¿Qué tipo de infierno estaba? Estaba teniendo escalofríos por mi cuerpo y mi mente parecía apagándose. Entonces vi el trozo de Shashiko y volví a mis sueños. ¡Genial! Tengo que tener más cuidado. Casi lo pierdo. Me asusté pensando en Shih al lado de mí y todos riendo y sonriendo con el ritual. Mi cuerpo estaba temblando y mi visión estaba en volaranzas. El lugar que estaba... Tenía malos recuerdos. ¿Por qué está ocurriendo esto? Eso es que en otras palabras, no te dejarán usar la asamblea cultural. Desafortunadamente no tenemos permiso para usarla en teléfono, pero no nos darán bien si el que está a cargo no está de acuerdo. Sin sentido anacromístico. No hay mucho que podamos hacer. Nuestro propio... Vigil encargado no es exactamente conocido por el entusiasmo. Estoy teniendo un show fuera del colegio que tendría sus problemas. ¿Y estás contenta de dejarlo así? El guión está casi terminado, ¿sabes? Al menos intenta negociar. Solo porque ellos sean adultos no significa que se merezcan todo el respeto y condiciones que esperan que les demos al fin y al cabo. ¡Genial! ¡En delante! ¿Qué se han invertido? ¡Nada! Solo pensaba que mono eres cuando estás enfadado. No seas estúpida. Estoy bromeando, estoy bromeando. Realmente estoy feliz de verte molesto con esas cosas. Bueno, no soy muy buena con el conflicto. Soy más refrescante teniéndote a mi lado. Tan inteligente como veo siempre. Además, tú tienes mucha personalidad, ¿verdad? Otra buena razón puede ser la chica del póster del club de drama. Supongo que puedes decir eso. Por supuesto. Hago más que actuar. También escribo guiones, produzco, hago trajes. Es duro ser una mujer del renacimiento. Eres muy fuerte, Mayu. Eres una persona muy fuerte. Incluso cuando las cosas van mal, tienes un sonrisa en tu cara y siempre estás cercano de tus familia y amigos. Más de lo que yo. Siempre me recuerdas, me das una lágrima de simpatía en estos tiempos duros, no importa quién lo vea. Venga, Shih, eso se supone que es algo... Ok, tú eres el que siempre dices que no se oye confiar. No, simplemente hablo del corazón. Hay muchas cosas diferentes de fuerza en el mundo. La tuya, como lo digo, es de lazos. Una fuerza que nunca cae. No importa cuántas veces espere y cuántas veces ocurra. Eres el tipo de persona que siempre se levanta e intenta de nuevo. Es una gran fuerza sustancial. Suficiente para que un humano frío pueda verlo. Shih. Beños recuerdos. No es cierto, Shih. Yo no soy tan fuerte. Soy buena haciendo ver así entre toda la gente. Pero en realidad, en estas situaciones me congelo. Intentaba estar bien todo este rato. Soy la chica buena que todos quieren. Salma, me debes estar riéndote ahora mismo. Va, y usted te ha prendido así mío o algo. ¿Suzumoto? ¿Qué onda? ¿Yushiki? ¿Kishinuma? ¿Qué ha pasado? ¿Estabas en medio de algo? ¿Kishikunuma? Estoy alegre de ver que estás bien. Sí, más o menos. Tú, Shih. Susumoto no pareces herida o nada. Sí, estoy bien. Me oyó, grora. Ey, parece que tienes un poco de moco ahí. Está sucio, pero puedes usar mi pañuelo si quieres. Gracias, pero no gracias. Debería guardarlo para Shinozaki. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? No importa, no te preocupes. Estaba siendo tonta. Vale, hablando de Shinozaki. ¿La has visto? No, no. Vale. Así que no hemos venido por este camino. ¿Estaba Shinozaki contigo entonces? Sí, hasta hace un poco. Entonces, de repente, empezó a actuar rara. Es como si estuviera poseída algo. Empecé a gritar cosas locas y no podía entenderla y huyó. Oh, no. No digas eso. Tiene una afinidad para el mundo de los espíritus, ¿sabes? Quizás ese terremoto le estaba conectado. La verdad sobre el terremoto. Sinuma estaba hablando sobre este dulce tiempo. Quería buscar la piscina en el mismo. Diciendo que la lluvia fuerte era una excusa para estar fuera dentro y que no me mojara. Fui con él porque no quería... Porque habitualmente parecía ese buen chaval viniendo algo de él. Pero es un amateur en temas de espíritu. Así que me preocupé... ...de que le atacaran. Esa preocupación se iba a volver en pánico cuando... No es bueno. Parece que hay alguien atrapado en el fondo. Pero no puedo encontrar formas de derrenarlo sin revisar. He encontrado una habitación cerrada de... ...de las tuberías. Si podemos encontrar la llave e ir allí, podríamos hacer progreso. Ah, veo este excepción. Pensaba que llegábamos a algo. Que es que este área tiene una vibración rara. Venga, no olvidas algo. Soy el que se está congelando en la lluvia. ¿Un poquito de gratitud? ¿Gratitud? Recuerdo que dijiste que era muy peligroso para mí. Así que lo trajiste. Bueno, creo. Pero no es como si me pudiera dañar el que me diera la gracia. ¿A qué ha venido eso? Nada. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, no podemos ir al segundo piso y no podemos usar la escalera para la entrada. Teniendo en cuenta que el palcillo se ha dividido en dos. Había ese terremoto hace rato. ¿Crees que ha dividido el pasillo? Debe haber una buena posibilidad de lo que ocurrió en ese momento. O lo dividiera. ¿Crees que podrían nuestras acciones tener algo que ver en la influencia del edificio? Eso suena como algo de una historia oculto de mala calidad o algo. Ey, no seas oculto como si fuera un tipo de insulto. Viene del latín, ¿sabes? Ocultus. Quiere decir oculto. Y se usa primariamente para describir estudios paranormales. En contrario de... Vale, vale. Lo siento, no debí decir. Salvemos la charla para otro día, ¿vale? Ay, créeme. Tengo un nuevo respeto por lo oculto. Aquí. Quiere decir, las cosas que nos ocurren no son nada naturales. Diablo, solo hemos estado una hora y ya estamos... Hemos perdido la cuenta de los cadáveres y fantasmas. No tengo más elección que creerme. Porque viniendo de cualquiera más, esto parecía, sería bastante alocado incluso aquí. Realmente soy muy persuasivo, ¿eh? Hay una forma de que acepte la verdad que de otra forma hubiera peleado por toda la vida. No importa cuán de modo desmadradas sean. De todos modos, creo que lo que podemos hacer ahora mismo es revisar las áreas que podemos ir. Ok. No me gusta esto, hemos cambiado de sitio. Hay que revisar la tercera ducha. Girando el mango, la cabeza de la ducha secó un pequeño trozo de cable. doblado al suelo. Usted podría venir bien. Al pasillo al lado de la 4A. La puerta de la clase 4A está cerrada. Está bien cerrada. Quizá pueda usar el cable para abrir el candado. Inténtalo. ¡Adelante! ¡Hora para el campeón de apertura de candados! Pareces un ladrón ahora mismo. Es más que escapar de una celda que robar, en nuestro caso. Lo que intentamos es salir de aquí. La puerta parece que se ha abierto correctamente. ¡Lo hiciste! Afortunadamente el candado era super viejo y no muy complicado. Me gustar. Me gustar. Me gustar. Me gustar. Me gustar. ¿Ahora podemos entrar en la 4A? ¿Ahora podemos entrar en la 4A? ¿Qué diablos? No tiene forma de ir con las clases que hemos visto. ¿Qué acabas de decir? ¿En qué está ahora? En la habitación es Zara. ¡Mírala! Kishinuma, ¿has dicho alguna vez eso? No, por supuesto que no, pero debe estar aquí antes. Quiero que desvíe el espíritu de ese niño. ¡Maldición es él! ¿Cuándo ha llegado? ¡No, no puedes ir cerca de él! ¡Sal de la habitación inmediatamente! ¡Hay algo malo aquí! Sí, incluso yo puedo verlo. Pero mira ahí, en la esquina hay algo. Voy a revisarlo. Quédate aquí y si las cosas se ponen mal, olvídate de mí y sal. ¿Quién te ha puesto a cargo? Vale, si quieres, pero ten cuidado. Haz lo que no mires a los ojos del niño. No te preocupes, estaré bien. Vale. Aquí vamos a parar. ¡Madre mía! Cómo empieza el capítulo 2. Historias alternativas. Caos infernal. Y un avance bastante significativo. No lo esperaba de ninguna manera. Bueno. Perdón. Bueno, amigos. Espero que os haya gustado este episodio de Corse Party Book of Shadows. Ya tenemos más de la mitad del capítulo 2 completado. La otra mitad la podréis ver en el próximo episodio. ¡Chao! Y ya tenemos más de la mitad del capítulo 2. ¡Vamos! Y ya tenemos más de la mitad del capítulo 2. Vamos a ver. Y ya tenemos más de la mitad del capítulo 2.